¡Suscríbete! 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 a rezar un ave maría con el corazón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Dios te salve María, que la heredera de casa bendita eres y bendita eres y bendita eres entre todas, bendita eres Santa María, Ave de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora, amén ahora en la hora Dios te salve María, que la heredera de casa Dios te salve María, que la heredera de casa bendita eres y bendita eres y bendita eres Dios te salve María, que la heredera de casa bendita eres y bendita eres y bendita eres y bendita eres bendita eres y bendita eres y bendita eres y bendita eres bendita eres y bendita eres y bendita eres y bendita eres bendita eres y bendita eres y bendita eres y bendita eres y bendita eres ¡Vamos! 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 ¡Vamos!